bueno hola gente youtube como se vea muy reaccionado el nuevo trailer de mario super armario la película pues salió un trailer 2 recién no me acuerdo hace unas horas vamos a empezar de una porque me da más noto pero el volumen Juan Mar Juan Mar Juan Mar Juan Mar muy bien ah no te están en español me van a afundar ojo de antes me van a afundar dale dale y 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 ¡Ale, tita! ¡Bowser, ya viene! ¡Ojo, cho, Bowser! ¡Pero sé que juntos podemos acabar con esa monstruosidad! ¡¿Cómo?! ¡Míranos! ¡Somos adorables! ¡Date! ¡Ja, ja! ¡Tú déjamelo! ¡No hay problema! ¡Ale, tita! ¡Déjame, tita! ¡Sígueme, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítemelo, quítemelo, quítemelo! ¡De picos! ¡Hay un gran universo que nos rodea! ¡Repleta de la gente! ¡Y todas cuentan de nosotros! ¡Oh, no, no importa! ¡No hay precio! ¡Déjame, Mario, mané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, patrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué pi- ¡Qué c*****! Ay, me cago en todo. Vamos a romper. No había armario, bro. Ahora aparece mal. Ahora vamos a analizar esta gran caca hambrienta. ¿Por qué le haces caca? Anda, rima. Ahora aparece armario. La con. Es armario, la con. Armar es armario, la con. Todo, güey. A ver, ahí sale a, no sé, a Perú. Pero, ¡ay! ¡Dijá! ¡Dijá! Ahí están los gordos. Aparece Don Quintón de los gordos. Te pico la caca. Ahí están por cada caca. Ahí está. Ahí está el bauti. ¡Dale, dale! ¡Esto se va trompado! ¡Papá, p***! ¡Déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Me pica! ¡Me pica! Ahí está Luigi. ¿Qué es esa miercoles? Ah, bauti. Ahí está. Este imbécil. Te lo va a cajar una trompa. No, no, no. No, creo que Doxie. Doxie a alguien, creo. ¿Quién soy? Ahí me pica la caca. ¡Tara! A ver. Ahí están los gordos. ¡Guau! ¿Qué? Pero ten... Ahí está Luigi. ¡No hay problema! Hay... ...que un humano... ...tiene un bigote... ...igual que tú. Ahora escupí toda la pantalla. ¡A ver! Ahí está armado. ¿Crees que con... ...nosco a todos los humanos... ...con bigote con un traje... ...identico al... ...y con un gorro... ...con la letra de su nombre... ...al frente? ¡Aaah! ¡Te pico! ¡Porque yo no! ¡Aaah! ¡Te pico! ¡Ojo! El reino Manuelón... ...nunca supe cómo se escribe... ...y esta bien. Ah. No, nada que bien. ¡Pauser, ya! ¡Cerral! No. ¡Eh! ¡Las tierras de Minecraft! ¡Nah! ¡Re perdido! ¡Nah, no! ¡A mí me pico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero sé que con... ...ahí está pi... ...y... ...podemos acabar... ¡Ao te pico! ¡Con esa monstruosidad! ¡Ahí están los gordos! ¡Y esta gran caca hambrienta! ¿Por qué le acercaba tanto? ¡Vamos! ¡Míranos! ¡Somos al... ¡Pachate! ¡Prables! ¡Ja ja ja! ¡Ahorrable tu papá el desnudo! ¿Qué es esa gran siete? ¡Dámelo! ¡No hay problema! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Sígueme Mario! ¡Cachate! ¡Una gran aventura comienza ahora! ¡Quítemelo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Ojo Mario! ¡Mario furro! ¡Ojo el poder del fuego! ¡Hay un gran universo que nos rodea! ¡Cachate! ¡No! ¡No! ¡Yoshi! ¡Ve! ¡A ver qué rosado! ¡Pero igual! ¡Un plato de galaxias! ¡Esto ya se vio en el... ¡Ajá! 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 ¡Y todas cuentan! ¡Uy! ¡Y dice uno! ¡La roca! ¡No! ¡Uy! ¡Chau! ¡Aca está Mar... ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hay presión! ¡Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Aca! ¡Mario Kart! ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La gran 7! ¿Qué parece el mundo de eso? ¡Las grandes! ¡Ja, ja! ¡Waju! ¡Mario Brove! ¡No, scientist! ¡Nos proyectado! La reacción... ...banalizando el trailer... ...de Mario... ...de películas... ...han aquí... ¡No pero heraustado la A... para madre madre de rapurado porque si y andar bueno el ritmo